Saludos al doctor José Antonio Crespo, analista político, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches ya en este momento. Sí, ¿qué tal, Pepe? Buenas noches. José Antonio, en un momento estamos contigo, déjame nada más pagar este pendiente con la audiencia, me refiero, bueno, y tiene que ver con lo que seguramente vas a comentar. Lo que dijo José Antonio Mid, el candidato de la alianza PRI, Partido Verde, Nueva Alianza, y dice Anaya y de la PGR, a la presidencia de la República. Él dijo, el que la hace debe pagarla, uno lava dinero, el otro es un fantasma fiscal. El priista, Anaya, exige asumir, el priista exige a Anaya asumir la responsabilidad de sus actos y no ser un rajón. Es lo que hoy se señaló. El candidato presidencial de esta coalición criticó a sus contrincantes, Anaya y López Obrador. Le digo, dijo textual, uno lava dinero con empresas fantasma y el otro de plano se ha convertido en un fantasma fiscal. Marta Alicia Villela, tú estuviste muy presente y muy pendiente en estas declaraciones. Adelante, por favor. Ayer, por supuesto, el orador único en la ceremonia para el 89 aniversario de la fundación del hoy Partido Revolucional Institucional fue José Antonio Mid, precisamente. Te escuchamos con atención. Te saludo con mucho gusto y te comento que efectivamente este día José Antonio Mid, candidato presidencial, dio respuesta a la postura del candidato del Frente, Ricardo Anaya, quien pidió al presidente Peña que saque las manos del proceso electoral. En la entrevista, luego de reunirse con integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pidió que no se hagan bolas. Cada quien tiene que asumir las responsabilidades de sus decisiones y, en este sentido, en el caso de Anaya, por el tema inmobiliario, y en el Andrés Manuel López Obrador, por vivir como fantasma financiero. Estas son sus palabras. Vamos a escuchar a José Antonio Mid, él señaló que Ricardo Anaya tiene que asumir las responsabilidades de sus decisiones. Me estoy quejando yo de que la auditoría superior a su trabajo, no. No nos hagamos bolas, hombre. No nos perdamos en el debate. El debate es un debate que tiene que ver con las decisiones que tomamos. Yo las mías, por 20 años auditadas, por 20 años revisadas, y en la capacidad de la explicación, sobre todo, a cada uno de ellos. Cada uno de ellos, tomar sus decisiones. Uno vivir como fantasma, y el otro vivir como magnate. ¿Se puede vivir como magnate? ¿Es el servidor público? No. ¿Se puede vivir como fantasma, esperando a la presidencia? No. ¿Se puede vivir dentro de lo que nos permite nuestro patrimonio, nuestros ingresos y nuestro trabajo? Sí. Eras son las tres alternativas. A la pregunta, Pepe, de si la PCR debe concluir la investigación antes del registro como candidato a Santelini, José Antonio Mitz respondió que la PCR debe hacer su chamba. Como le dice, de manera ordinaria, ¿qué nos da la foto? Lo que polariza a la sociedad es la evidencia de corrupción, fue lo que dijo José Antonio Mitz. Te comento también que un día antes, orador único en el octagésimo noveno aniversario del PRI, Mitz convocó a los militantes a dar la batalla de nuestras vidas en este proceso electoral para honrar la memoria de Luis Donaldo Colosio. ¿Y por qué no vamos a permitir? Dijo que regrese un México de Caudillos ni de Mesías. Dijo que en el PRI reconocen que nos hemos equivocado y por eso dijo estamos dispuestos a impedir que el país vuelva a tropezar. Sostuvo José Antonio Mitz, candidato presidencial. Señaló que trabajará a favor de un país que todavía tiene hambre y sed de justicia. Gracias, Marta Alicia Villela, por este reporte puntual. Estaremos en contacto. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches, José Antonio. José Antonio Crespo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué te parece todo lo que está pasando? Ahora ya se meten los intelectuales, lo viste, lo leí hace un momento, lo comenté hace un momento, donde le están pidiendo al presidente de la República que no se utiliza la PGR para perseguir a un líder de oposición. Cierto. Lo que pasa es esto. Habíamos platicado en otras ocasiones que hay una guerra entre el PAN y el PRI que se desembocó a raíz de Coahuila, de la elección de Coahuila del año pasado. Cuando el PRI se agandalló Coahuila desde la perspectiva del PAN, el PAN dijo, oye, pues déjenmelo, no, yo lo estoy ganando, y le cerraron la puerta. Ahí se declaró esta guerra y ha venido escalando. Le tiraron a Raúl Cervantes, el frente, al que quería el PRI. Luego vienen las acusaciones a Anaya. Pero antes de esa guerra, ¿había un acuerdo de Anaya con los Pinos? No sé si había el acuerdo, algunos dicen que sí, entonces no sé quién rompió el acuerdo. Pero la cosa era, Anaya les dice, déjanos Coahuila porque lo estamos ganando, y en todo caso, dice alguna versión, nos salimos, digamos, del Estado de México donde no competía el PAN. Es decir, no lo impugnamos. No sé en qué momento quién de los dos no cumplió la palabra, pero ahí se rompió. Y el hecho es de que a la hora de no darle Coahuila al PAN, entonces el PAN dijo, bueno, pues esta es la guerra. Incluso si usó la palabra, es decir, le están declarando la guerra. Obviamente los calderonistas se opusieron a ello y lo dijeron abiertamente. No nos gusta esta guerra personal de Anaya con el PRI y con el gobierno federal. Pero a raíz de todo eso es que se ha venido escalando esta guerra y ven lo que va. Es decir, ya se metió la PGR y ahora contesta Anaya diciendo, pues yo sí voy a cumplir la ley, caiga quien caiga y a todo mundo y por eso me están pegando. Es un escalamiento ya fuerte que no sabemos en qué va a derivar. Pero fíjate que lo que pasa es que cuando salieron las acusaciones a Anaya en los medios, pues sí, el PRI las utilizó para pegarle porque evidentemente están buscando el segundo lugar. Están peleando el segundo lugar para confrontar a los soldados. ¿Tú lo ves como una táctica, una estrategia electoral para bajar a Ricardo Anaya del segundo lugar y trepar a Amid al segundo lugar y ya irse directo contra López Obrador? Sí, claramente. Aunque el PAN está denunciando que hay un acuerdo de amnistía entre López Obrador y Los Pinos. Mira, eso sí no lo sé. Claro, yo tampoco lo sé, lo estoy mencionando. Ellos lo están diciendo, sí. Pero lo que sí me parece muy claro es que una estrategia electoral para bajar a Anaya del segundo lugar. Ahora, no que yo no estoy asumiendo la inocencia de Anaya. Mira, esta historia de las triangulaciones y de los terrenos suena muy creíble a mucha gente, por eso sí lo están golpeando. Es decir, algunos encuestadores me han comentado que los negativos de Anaya sí han crecido a raíz de esto. Pero quizá no fue suficiente lo que esperaba el PRI y entonces mete a la Procuraduría. Es muy diferente a que los medios digan algún asunto ahí pendiente y que el PRI acuse y que se acusen entre los partidos y otra cosa es que se meta a la Procuraduría. ¿Por qué, Pepe? Porque yo he dicho, y lo dije la semana pasada también, la corrupción se debe combatir en cualquier momento, haya proceso electoral o no lo haya, ¿sí? Pero tú no te pones a avisar y a decirle a los medios lo que estás haciendo hasta que no tengas algo sólido, porque lo contrario se convierte en una intervención de la PGR, es decir, del Estado, en el proceso electoral. ¿En contra de un candidato? En contra de uno de los candidatos y en favor del otro, evidentemente, en favor del candidato oficial. Andrés Manuel López Obrador pidió a sus contrincantes, precisamente, José Antonio Mid y Ricardo Anaya, moderarse para conservar la estabilidad del país y dice que detrás de Ricardo Anaya ya iba otro petardo, está Carlos Salinas de Gortari. Bueno, ya esto es... Los complos por todos lados. Compló, compló por todos lados. Sí, las... A ver, José Antonio, tú estás muy sereno viendo todo el panorama, venga. Bueno, me llamó la atención que dijera que está de acuerdo con la Carta de los Intelectuales, porque ellos dicen que sí está metiéndose políticamente la Procuraduría. No sé si sabía a cuáles documentos se estaba recibiendo. A mí me llamó la atención porque nos está pidiendo no usar a las instituciones contra los candidatos. Y ahí dice, estoy de acuerdo. No, sí, pero dice entonces que se salga. Pero no con impunidad. Si tiene algo que probarle a Anaya, que proceda. Si no tiene nada que probarle, firme, entonces que se salga. ¿Por qué? Porque está distorsionando el proceso electoral. Porque lo que puede pasar, Pepe, y eso es obviamente lo que está diciendo Anaya, conste, yo no sé si esto hay culpabilidad o no de parte de Anaya. No conozco jurídicamente el asunto. Pero aunque lo hubiera. Es decir, si tú tienes algo firme, hazlo y procede. Porque lo que puede pasar, que ha pasado muchas veces, Pepe, es yo no tengo nada firme, pero anuncio a la sociedad, estoy investigando a tal candidato por algún asunto que parece sucio. Le pegas, le bajas las encuestas, lo sacas de la contienda en las encuestas, y luego dices, ¿qué creen? Que no había nada firme. Lo hicieron con Josefina Vázquez en el Estado de México, y lo han hecho en muchas otras ocasiones, por cierto, también en otros países. Entonces, lo que se está diciendo, lo que dicen estos firmantes, y yo lo suscribo, es, si tienen algo firme, cosa que no sabemos, procedan. En eso sí está de acuerdo Vanessa Rubio. Sí, exacto, pero ya. Yo entiendo que eso quiso decir. Sí, pero ya. Pero no tengo por qué interpretarla. Que no nos digan una semana antes de las elecciones, o una semana después, ¿qué creen? No había nada, nada para Anaya. A lo mejor otros sí estaban metidos en líos, pero no, a Anaya ya no le pudimos comprobar nada. Sí, pero ya lo quitaste de la contienda. Ese es el uso electoral de las instituciones, y ese es el que no se vale, porque rompe completamente la equidad, y eso es lo que comúnmente se conoce como una elección de Estado. Entonces, incluso si el PRI ganara en este proceso, y le saliera bien, podría llegar con un sello de ilegitimidad, como pasó en el Estado de México. Si ganaron con una elección de Estado. Pero fíjate que yo creo que esto le va a salir mal al PRI. Sí están golpeando a Anaya, a lo mejor lo bajan, a lo mejor lo detienen, pero esto no implica que el PRI se vaya a beneficiar de eso. También le está pegando, porque mucha de la sociedad se dio cuenta que esto sí es un uso político-electoral. ¿Sabes cómo, Pepe? Con el video que sacó la PGR, porque no era un asunto que estuviera vinculado directamente con las pruebas de lo que ellos están investigando. No es un proceso. No, simplemente lo sacan, cosa que además muchos dicen podría ser ilegal, eso que hicieron, pero se ve claramente que hay una intención de golpear a Anaya, más allá del caso que se está investigando. Y entonces, claro que la gente puede entender, es decir, están usando la PGR para golpear electoralmente a Anaya. Eso es lo que no se vale. Si tienen algo firme, que procedan. Y el propio Anaya no ha dicho que busca impunidad. El mismo dijo ante la PGR, si tienen algo firme, pues díganmelo. Lo acaba de repetir aquí y lo ha dicho en varios medios. O sea, no está buscando impunidad. Tienen algo firme, adelante, y yo me defenderé. No tienen nada firme, ya déjenlo en paz. Saquen las manos. Saquen las manos, porque están afectando el proceso electoral. Eso es contra lo que están estos intelectuales. Y repito, yo los suscribo. Gracias, gracias, José Antonio, gracias por sus comentarios. Mire usted, hablando de las encuestas, hoy sale una encuesta del periódico El Heraldo de México y su azor constructores. Y fíjese que, según esto, terminadas las pre-campañas, el porcentaje de electores indecisos bajó de 28% a 16%. Se amplió a 30% la ventaja de Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición, ya sabe, Morena, PT, Partido de Encuentro Social. Cinco puntos más que en el ejercicio anterior. O sea, sigue subiendo López Obrador. La segunda encuesta del Heraldo y la empresa consultora Suazor arroja que el candidato de la Alianza Todos por México, conformada por el PRI, el Verde y Nueva Alianza, José Antonio Amid, se ubica con 25% en las preferencias de voto cuando en el ejercicio anterior estaba en 22%. Según esto, va en segundo lugar. Por su parte, el aspirante Ricardo Anaya, para ya no repetir todos los nombres y apellidos, obtuvo 23%, abajo de MID, dos puntitos. Esto se levantó entre el 24 y el 27 de febrero. Es la primera encuesta que da Anaya en un tercer lugar, frente a... ¿La primera? Es la primera que da Anaya en segundo lugar. La única, sí. La única hasta ahora, sí. El promedio de encuestas, que incluye a varias, marcan en primer lugar López Obrador, abajo Anaya y abajo MID. Esa es la única que pone en segundo lugar a MID. Es la única, por eso es nota... Las encuestas hay que leerlas en promedio, Pepe. Es decir, promediándolas. Con una sola se puede uno confundir. Hay que ver el promedio. Se distorsiona la realidad. Así es. Gracias, Pepe. José Antonio, gracias y buenas noches.